¿Qué onda la cura? ¿Cómo están? Bienvenidos a un de más de CodeMobile en mi canal, en una guía rápida y eficaz para todos ustedes que juegan diariamente CodeMobile porque una de las preguntas que nos hacemos es cómo podemos subir rápidamente de nivel nuestra cuenta porque cuanto más nivel tengamos en nuestra cuenta, más suministros, habilidades, armas vamos a tener desbloqueadas chicos y como saben, vamos a ver una forma rápida de farmear y experiencia y esto no está centrado en la ranker así que les voy a mostrar, no es un truco que digamos, wow, subís 50 niveles, pero es la manera más rápida de poder farmear puntos así que si vos te sentás una hora y decís, bueno, voy a sumar experiencia para mi cuenta, esta es la mejor manera entonces como sabemos chicos, tenemos acá mi cuenta y vamos a entrar a la parte de multijugador tenemos la parte de ranker, vamos a apartar lo que es ranker chicos porque lleva mucho más tiempo lo que tenemos que centrarnos ahora es gastar menos tiempo y sumar más experiencia para nuestra cuenta entonces vamos a ir a la partida común y a qué modo, qué modo te da más experiencia chicos dominio, dominio es el modo que más experiencia te da y más rápido terminas la partida en el caso que ustedes tengan amigos para jugar genial porque te armás un squad de 5 se organizan para ir a capturar diferentes puntos y defender y terminan la partida así de rápido en el caso que no tengas amigos para jugar no importa, la partida es súper rápida puedes matar muchísima gente porque normalmente son gente que recién está empezando a jugar a veces aparece algún que otro bot, la partida termina enseguida y es mucho más fácil de farmear puntos esto está comprobado que es el modo que más puntos da pero hay que sumarle un extra muy importante que todos ustedes tienen que tener en cuenta si quieren seguir sumando más experiencia no se olviden muy pero muy importante chicos de crearse un clan o meterse en algún clan si no tienen yo en mi caso me creé un clan chicos como estamos viendo acá tengo un clan creado pero lo creé a propósito para farmear puntos de experiencia así para subir de nivel ¿por qué? porque al tener un clan te da 500 de experiencia más o más dependiendo cómo jugaste en la partida así que suma muchísimo así que les súper recomiendo a todos ustedes que se metan en un clan chicos o se armen un clan ustedes mismos ya una vez que ustedes estén en un clan cuando termina la partida les da un adicional de experiencia que quiere decir que yo por ejemplo ahora si me meto a un dominio dependiendo cómo juegue y demás podemos sacar 3000 o más de experiencia es muchísimo ¿por qué? porque si jugamos una ranked si ustedes están pensando que las ranked dan más experiencia no, están equivocados primero que las ranked tardan mucho más tiempo chicos si, está bueno, rankeamos y demás pero si vos estás centrado solamente en farmear experiencia para tu cuenta te recomiendo que si estás una horita ahí tranqui, chill estás ahí que querés jugar normal te metes a unas partidas dominio que son rapiditas y empezás a subir de nivel a tu cuenta hasta donde vos quieras y así te vas a jugar ranked y demás esto es muy importante para que todos ustedes no pierdan tiempo en duelo por equipos y en otros modos chicos porque dominio es lo que más experiencia está dando por si ustedes quieren subir hasta un nivel o quieren farmear solamente experiencia y no quieren jugarse unas ranked por ejemplo pero bueno, este sería mi super consejo chicos lo van a ver en todos lados es la manera más rápida por ahora de subir de nivel en la cuenta no existen trucos, no existe ninguna tarjeta que vos pagás y subís experiencia no chicos, esta es la manera más rápida de poder subir experiencia chicos así que ahora sí me voy a meter una partidita dominio ahí para farmear un poquito de puntos y vamos a ver cómo nos va bueno, ahora sí estamos dentro de dominio una partidita, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible agarrar bases para farmear puntos y obviamente tratar de hacer muchas kills chicos si ustedes quieren pero bueno, tranquilos que la idea es farmear puntos todos chicos nos estamos rankeando así que, pero sí tomar puntos rápidamente para sumar puntos y así la partida termina mucho más rápido así ayudamos a nuestro team porque puede ser que a veces el otro team venga bastante heavy y esté haciendo lo mismo que nosotros pero bueno, recuerden que acá no es ranked así que lo importante perdamos o ganamos o ganar chicos vamos a farmear puntos igual ok, agarrate mucho tranquilo, tranquilo, tranquilo que ese loco ¡Ey! 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 ¿Qué hace ese men loco? ni siquiera le pegue con el cuchillo no importa, vamos ganando el equipo vamos, vamos voy a poner acá para la derecha ni lo vi ni lo vi así que vamos a movernos rápidamente va empatado esto nos están tomando la base acá por ahí que lo mataron o era mi amigo no lo sé vamos a mover hasta acá ok, ok, ok me veo uno estoy cargando crack espérame, espérame espérame papá que estoy cargando no me ves que estoy cargando estoy juntando la base estoy cargando ok, la juntamos rápidamente viene nuestro trevoní pum, 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 pum lo matamos también seguimos farmeando como nunca vamos, la idea es farmear acá tenemos que juntar las bases porque nuestros amigos capaz no hacen nada y bueno nosotros tenemos que poner un poco de carry, ¿no? como dije y... ¡Upa! 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 ¿Qué hace el crack? ¿Qué hace el crack? ¿Qué me quiere tirar? ¿Qué me quiere tirar? escucho uno me van a matar me van a matar no, no, no me ves ahí ¡Pregale una! ¡Pregale una! ahí está, estamos armando vamos que puede aparecer una acá en el garage va a aparecer una acá en el garage seguro vamos vamos cracks no aparece nadie seguimos juntando bases mis amigos están en la B mis amigos no están haciendo nada ok tiramos al avioncito ¡Pumba! ¡Let's go! ¡Let's go! nos movemos escucho pasos escucho pasos ese era mi amigo ok nos seguimos moviendo chicos no vemos nadie en el mapa vamos que lo están capturando todo pero loco estoy farmeando punto y no están haciendo nada mis amigos ¿qué onda men? tomamos una rodita por ahí nos movemos para este lado vi un loquito sí señor nos matamos vamos a agarrar esta base hay agarrado una ¡oh! no lo vi ¿de dónde? izquierda vamos gente como ven vamos 37 puntos rapidísimo ya se termina la primera ronda son dos rondas de 50 o sea easy peasy quiero decirles que a veces aparecen bots pero ¿por qué no son bots? son gente que está practicando o algo por el estilo porque la pelea nadie se hace bastante ahí la juntamos 100 puntitos ¡oh! me comí pero mirá la explosión que me comí no te la puedo creer vamos gente vamos que vamos tomando dos bases relajados así que acá seguramente va a aparecer algún enemigo sí señor ¡uno! no le pegué nada a ese men ¡gáramo! ya primera ronda ganada chicos easy peasy y vamos por la segunda vamos que estamos farmeando puntos rapidito gente como les dije lo importante que todo sea rápido así que si ustedes tienen un tiempo libre lo que pueden hacer una horita es formear experiencia eso es lo que están haciendo formear les paso a practicar un poco si son malos y demás ok ok ojo 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 que tenemos un loco ahí si no me equivoco señor ok vale pedazo de crack no te descontás ahí por favor cargo ahí tranquilo y ok ahora si tomamos ahora si tomamos vamos a atirar una granadita por las dudas que venga uno por ahí pim pam pum y cerramos cargo el arma no viene nadie la capturamos creo no si señor tenemos uno ahí toma acá tu casa nos muevo para la izquierda rápidamente chicos porque acá tiene que haber gente más que seguro activamos la mini a ver mucho paso lo revetamos ok ay loco estaba inseguro si venía gente por la derecha la manqué durísimo pero no importa ya estamos por ganar chicos casi 70 y no perdimos nada de tiempo eso es lo importante lo que le estoy diciendo ay ya ay ya se me torcieron todos los dedos se me torcieron todos los dedos pero no importa papá porque ya la ganamos y tenemos puntitos free para nuestra cuenta vamos rápidamente por acá que acá sí que había gente que me mataron recién papá let's go let's go no movemos no movemos papá vamos a ver tenemos el A el A ojo que nos están capturando los malitos nos están capturando loco vamos pónganse las pilas soldados pónganse las pilas loco no me dijeron así ok 100 puntos let's go uno por atrás venía que se hace bien ahí papá activamos uh me mató justo que yo iba a activar lo que es el radar no te la re puedo creer pero no importa ahora sí toma a ver abriamos el avioncito pum listo vamos a ver aquí le pega listo lo vamos para la B están tomando o no sí 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 mis amigos así me gustan mis amigos le pegamos a uno pim pam pum va una nanadita por ahí ok y vamos a ver qué onda este ya está tomado nos quedaría el A que ese campero que hace ahí que hace ese campero ahí men que hace ese campero ahí no te la puedo creer un campero en este modo men no me la joda la ganamos la ganamos chicos cuánto tiempo perdimos cuánto tiempo perdimos o sea no perdimos casi nada gente casi nada o sea vamos a ver ahora cuánta experiencia nos da pero como les dije chicos easy piece aparte jugás tranquilo si estás tratando de mejorar o configurar tu insensibilidad lo aprovechás en este modo te jugás te jugás unas cuantas partiditas bueno acá está la experiencia que me dio la partida 2600 mirá pero luego en otra partida me da 2000 sí te da 2000 pero cuánto tiempo perdés en esa partida cuánto tiempo perdés y a veces hasta perdés en un arranque por ejemplo y no te da tanta experiencia acá chicos tenés 2600 de experiencia así de rapidito en un modo que es super easy para todos ustedes y aparte como ven tengo el bonus del clan que a veces te da hasta 500 como les dije así que les recomiendo que se metan a un clan chicos o sea creer un clan si no quieren meterse a un clan y como ven van a tener experiencia rápida rápida free más si ustedes son de matar mucha gente olvídense chicos van a terminar la partida enseguida van a o sea la revientan y farmean experiencia rápidamente este es el método por ahora más rápido de farmear experiencia jugar en dominio en partidas normales pero no se olviden de crear el clan no se olviden que tienen que farmear puntitos pierdan o ganen chicos lo importante es que no se pierde tiempo si ustedes están centrados en subir de nivel su cuenta esta la mejor manera en esto me estoy enfocando yo chicos no estoy enfocándome en ranking ni nada es en subir su cuenta de nivel así que locuras hasta acá llegamos con este videazo con esta guía rapidita para todos ustedes que quieren subir de nivel su cuenta de con mobile si les gusta mi contenido si quieren estar al tanto de todo lo que subo en mi canal no se olviden de suscribirse activar esa campanita si este video les gustó no se olviden de romper a like y como siempre les digo chicos que les parece si nos vemos en el próximo video vamos